Si te pido que volvamos atrás Continuamos con Más vale tarde, Gonza Me engancharon justo hablando un poquito Porque uno se tiene que poner de acuerdo Quien arranca, quien sigue o no Claro, igual no salió me parece Salió, no pasa nada, no pasa nada Bueno, estamos escuchando esta banda Los Siberianos, si? Así es Y en este caso Aullan los Perros Perdón Ahí vemos en pantalla este videoclip Exactamente, esta banda, un quinteto Un quinteto formado por Tomás Cortina Joaquín González, Ramiro Achiari Julián Pico Y Roberto Figueroa El grupo se encargó Por si mismo de la producción Bueno, y esto fue a prueba y error Así que fue un proceso largo Es una banda de rock De folk Inspirado en Con influencia de folk americano Ah, mirá Bueno, ahí escuchamos un poquito Esta banda Que no solo se presentó En la provincia de La Pampa Sino también en todo el país Y abrió fronteras Para ir a Uruguay Y también a Brasil Bueno, información que nos decían Que comparten interantes Con la banda que tuvimos la semana pasada Que es Las Sombras Claro Si juntos me casaron a mí Nos engancharon mirando para el costado Es la información que manejamos de la banda Bien Gonzalo Y tenemos una nota Exactamente Porque Carla estuvo en Estuvo con los ciclistas de nuestra ciudad Exactamente Fue a conocer este grupo City Más Que es un grupo Un poquito amateur Un poquito Recreativo Y competitivo Sí, competitivo Y los estuvo entrevistando Y esto nos trajo Bueno, estoy acá en Plaza Pico Calle 102 y 11 Y les quiero presentar a un grupo de ciclistas Que entrenan Y tengo acá al lado mío Que también se los quiero presentar A Carlos ¿Cómo te va, Carlos? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Gracias por recibirnos Gracias por recibirnos Gracias a ustedes Gracias a ustedes por venir Por favor Así que Bueno, se juntan acá Se congregan Y van a entrenar ¿Para qué? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, entrenamos Los sábados se hace fondo Para que se vaya cargando Agarrando ritmo Y los pasa el entrenamiento José Ortiz Para cada uno Se puede Ahí Se hacen horas O salimos primero calentando Después Nos pasa A todos distintos Si alguno tiene que hacer pasada La hace pasada El otro Tiene que hacer Esprinas, esprin Y bueno Todo así en conjunto Vamos pedaleando Y haciendo el entreno del día ¿Ustedes hacen qué tipo de psiquismo? Porque tengo entendido que hay varios En mountain bike En tierra Y también en montaña Y esas cosas Así que salimos entre O sea Hay muchos de los chicos Que van a correr Al río Pinto A la de montaña Bueno Yo soy más ruralero Acá en Ruralero Sí, sí Yo corro más rural Acá en La Pampa Bien Y el señor Carlos No es cualquier señor Carlos Como no se puede cruzar por Pico Él tiene muchísimas carreras ganadas En tres años ganaste 50 Sí, sí, sí Y ahora vas por cerca del número 80, 80 Así que en la C1 Entre ¿Qué es C1? La categoría mía Bien C1 entre 2017, 2018, 2019 Es 50 carreras Y bueno Ahora en lo que llevo Ya estoy cerca O pasando a las 80 O sea 30 más en la C2 Porque obviamente Que vamos cumpliendo años Vamos pasando Así que estamos Y obviamente Que esto es mucha disciplina Mucho entrenamiento Y bueno Cuidarse en las comidas Buen descanso Sí, buen descanso Y todo Pero bueno El entrenamiento Es primordial Todo en conjunto Bien ¿Qué equipamiento se necesita Para hacer una actividad como esta? Me imagino No es cualquier bicicleta No es cualquier ¿No? Sí, sí, sí Hay que tener lo mejor Lo mejor que uno puede En bicicleta Ropa de ciclismo Calzado O sea Todo lo que pueda uno tener A lo que pueda llegar ¿No? Y bueno Si uno tiene mejor Mejor Va a rodar Y va a andar arriba la bici Y a la hora de entrenar Se llevan agua Al tener un inflador Agua Y bueno Alguna herramienta Un inflador Siempre si haces Parches Todo eso Por las dudas No, no No porque son Nosotros tenemos Sin cámara Con líquido Ah, es distinto Sin cámara y con líquido Y bueno Este Se lleva alguna Alguna fruta O algún O algún ¿Cómo era? Algún Tente en pie Sí, sí Algún alfajor Alguna cosa así Que de energía Así que este Se lleva Se lleva algo de eso Para comer Obviamente que cuando vamos haciendo Pasando los 50 o 60 Se come algo ¿Kilómetros o años? Sí, años ¿Kilómetros o kilómetros? Kilómetros Kilómetros Sí, bueno Esto de la bici Es muy exigente Es mucho entrenamiento Mucho entrenamiento Estar bien Es primordial Es la hora Arriba la bici Y obviamente Nosotros Yo con trabajo Me cuesta mucho A veces Este año Me ha costado mucho Por el tema De que hago trabajo pesado Y me cuesta Pero bueno Me gusta estar ahí Arriba la bici Me gusta estar en el podio Así que me exijo Siempre Siempre me exijo Y doy todo lo mejor En la carrera ¿No? Y hoy Van a hacer un recorrido ¿Para dónde? ¿Tienes ido ya? Sí, sí Está el viento Del norte Saldremos para Speluzzi Y bueno Serán unos 80 O 90 kilómetros ¿En cuánto tiempo? Más o menos Tres horas Tres horas y media Cuatro horas Rodaremos Cuanto más rodar Arriba la bici Cuando más horas Estás arriba la bici Mejor estás Claro Así que bueno Eso es lo que Trataremos de estar Hoy en el entreno ¿No? Con el equipo Bien Bueno entonces Nosotros y ellos En breve ya van a arrancar Ya está terminando De llegar la gente Ahí están los chicos Preparándose con las bicicletas Y nosotros los vamos a acompañar O que sea un trecho El camino Para ver Cómo es esto A Carlos Y al resto del equipo De GT Max Bueno Bueno Carlos ¿Cómo venís? Venimos bien Venimos bien Ya entrando en calor Y ya arrancando con pasadas Y bueno A darle con todo Que tenemos Tres horas para hacer hoy Más o menos Así que Muy bien Venimos bien Bien ¿Qué es una pasada? Para quien no sabe Pasada es Arrancar A Tres minutos A A buen ritmo A un 80% Y Después un 90% Este Más o menos así Así que Este Este Es una pasada Y bueno Un sprint Es salir 30 segundos Fuertísimo A todo lo que da Y bueno Hay un montón de cosas Que tiene La bicicleta Arriba de la bicicleta Se pueden hacer Cargas con peso También se puede hacer Un montón de cosas Bien ¿Y cuántos kilómetros quedan? Y recién arrancamos Así que Nos quedan Tres horas más o menos Así que Vamos hasta Verte Y volveremos Y bueno Este Ya les voy haciendo Una invitación Que el En septiembre El primero de septiembre Vamos a tener una carrera Acá en pico Que es Uno de los organizadores José Ortiz Este Del 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 equipo Así que Del profe Así que bueno Desde ya Chicos Muchísimas gracias Y a todos A dedicarse al deporte Dale Bueno Gracias Carlos No te demoramos más Ahí se va Carlos Que sigue entrenando Ya Lo veíamos transpirando ahí Y todavía queda Un trecho largo No te demoramos más Muy buena Muy buena la nota de Carla Ahí con este grupo Estaba muy deportista ¿No? Últimamente Sí Muy lindo el grupo también La verdad que sí Estamos A full deporte En este caso De la bicicleta Nos falta ir a traer ¿Sabés qué? Algún nutricionista Nutricionista Ah bueno Podría ser Para complementarlo Para complementar Sí porque justamente La actividad física Va de la mano Con la alimentación Y ya que nos metemos En el mundo Vamos a mostrar A la entrevistada Exactamente Espía Gigliotto La tenemos ahí sentada Ya en el estudio Sí Ahora está descansando Porque Si no está entrenando Imagino ¿O no? Sí Después es todo el tiempo Trenando ¿O no? Sí Bien De hecho salgo de acá Y no voy a entrenar Va Sale de acá Bueno Se vino preparada Para entrenar No tenemos la barra acá No Pero si querés Podés entrar en calor Sacando la geografía Que es un laburo bárbaro Que no Que no tiene Perfecto Vamos a una breve pausa Vamos a una breve pausa Y quédense ahí Porque ya enseguida La vamos a tener A nuestra invitada Acá en el sillón Dale Pausa Yo no quiero